Hola a todos como va que estamos en un nuevo vídeo de Fasmofobia y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos aquí con Joker que bueno entre que es tendero de la tienda y que está haciendo ejercicio pues no sé yo muy bien que es esto Balado todo balado, comple, comple, balado, balado Que no tengo dinero, hablando de dinero, con las cosas Plétamo, plétamo, pida plétamo banco, balado, balado Mira, a mí en el banco no verás ni los buenos días, sabes lo que te digo, mucho menos un préstamo Balado, balado, todo balado Añadir, yo voy a ver si tengo algo, yo tengo, ay que tengo cosas, mira tú Compla, compla, balado Que fuerte, espérate, vamos a meternos Me cado una, me cado una Eh, pastillas, vale, las pastillas están todas Y las pastillas son buenas, pastillas son buenas para la farmacia ¿Para la farmacia? Pues que las tenga de ellos Padre mía Farmacia Escúchame, ¿qué mapa que eres? ¿Qué eres? No sé, aquí no está que eres Hola, ¿qué eres? He dicho que eres No sé qué mapa quiero Dime, ¿uno o dos? El dos siempre Pues ya he votado Yo también No, tú vota el mismo, tú has elegido el número dos, pues está tocado ese Yo también, mira, al azar Que no, al azar, lo que nos puede tocar el peor de todos Y es terrible Hoy campamento Campamento, dificultad, intermedio o profesional ¿Qué te atreves? Me da igual, no sé, el campamento me da miedo Me pican los bichos Ya ves, eso es lo peor de todo No tenemos parabólico No tenemos parabólico Pues qué mala suerte Necesito de movimiento No tengo dinero, lo siento Soy pobre, es lo que hay Compla, compla Dale a listo Pela, pela Ay no, pero ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que quieres? Compla parabólico Que no, compre, que estamos pobres hoy Hay que ahorrar Parabólico No faltan barra luminosa Cámara de la cabeza, no hace falta Sensor de movimiento Micrófono parabólico Y sensor de sonido No tenemos ninguna de esas tres cosas ¿Le he puesto? No Parabólico Si no he puesto nada Me tiro yo Ahí está Y faltaría el sensor de sonido Pero que no hace falta Dale a listo Si me siento de tonto A ver Sentar, estar de pie Un poco lo mismo, ¿no? Seguro más dos más dos ¿Cómo? ¿Sé cuánto son dos más dos? ¿Cuánto? Siete Eh... ¿Yo qué? A no de 0 a 1 Un más uno Exacto Serían catorce A ver, aprende a contar Hijo mío Esto Si uno más uno son siete ¿Quién me lo iba a decir? Pues dos más dos ¡Ay! ¡Ay! Basta Se me ha olvidado coger la llave Ah, bueno Era por eso Entra un fánico ¡Eh! ¡Mi mano! Ya no tiene la mano No Terrible Me ha robado No ¡Joker! ¿Qué? Que no puedo coger la linterna Ahora Que no puedo coger la linterna Él abajo la tiene Cógela ¿Con qué coge? Que no puedo coger la linterna Yo que... No puedo coger nada ¿Qué? ¿Para qué coger? ¿Para qué coger mi cosa? ¡Eh! La tengo hecho magia Harry Eres tú No entiendo nada De lo que está pasando aquí Te lo prometo A ver Eres tú, Harry Eh... Responde a No estamos seguros Cuando vayamos No estamos seguros ¿Estás aquí? No estamos seguros Dame una señal ¿Vale? Vale Venga Eh, que apaga una vela Eh... Sesor de movimiento Y sal Menos mal que he puesto sesor Sabía que decir eso Menos mal Eres un entrome, tío ¡Eh! No quiero el dodge ¿Para qué cojo el dodge? No sé Pues yo tampoco ¿Está por ahí? ¡Espera, espera! ¿Dónde está? ¿Qué? A la derecha ¿Lo tienes claro? No Vaya por Dios Uy, cómo suena eso Es que este campamento Eh... Si lo he jugado Lo he jugado Una única vez No más Entonces Yo me sé el otro Espérate Por aquí no es ¿Dónde? Ah, ¿qué es esto? ¿En serio? Estaba aquí de cerca Y nosotros ahí De tonto Básicamente Eh... Ahí... ¿Sabes qué? Eh... Tengo nubecitas De estas pequeñas Para hacerme un chocolatito Calentito Y ponérsela dentro ¡Qué rico! Sí Envídiame Te envío Te envío, dice ¡Uy, hueso! ¿Qué dices? ¿Dónde? Con la cabeza Espérame Quédate aquí Por favor, te lo pido, ¿eh? No me abandones, Joker Ser o no ser Esa es la cuestión This is the question This is the question Vale, estoy cogiendo la cámara ¿Estás ahí todavía? No ¡No, Joker! Si estás ahí No me mientas Hola, Buen día Hola Le voy a sacar una foto al balón No sé por qué Listo Eh... Voy a dejar la cámara aquí ¿Dónde está mi cosito? Aquí Venga Vamos, vamos Cosito Mi cosito Mi cosito Que lleva becren Pollo al ajillo Que lleva becren ¡Eh! ¿Qué? Nada Tío, aquí han hecho botellón Madre mía ¿Dónde? ¿No nos han invitado? Aquí ¿No nos han invitado? Yo quiero a la fiesta Claro ¿Por qué? ¿Quién queda aquí? Si lo saco de dormir Ocupa toda la de la campaña ¿Por qué? ¿Por qué no nos han invitado? Si somos buena gente Aquí se han dejado zapatillas fuera Porque bueno Hola ¿Y esto? ¿Lo has visto? Pero qué demonios? O sea Hay una casa Para la gente Y luego está la casa De las colchonetas Qué barbaridad Miren si tienen papelera y todo ¿Y ese sonido? ¿Qué era? No me ha gustado Ni un pelo A esto Oye, pero este campamento Es como que más chiquirritito ¿No? Sí, está más recogido Hay del chiquirritito Oye, ¿qué está pasando Con los villancicos hoy? Eh, aquí hay cuatro grados ¿Aquí es lo más bajito Que has encontrado? Eh, pues hoy cuatro grados Por aquí hay cuatro grados A ver si va a estar aquí Claro, a lo mejor lo invocaron Contando historias de miedo En la hoguera Y ahora está por aquí El fantasma, ¿sabes? ¿Por ahí cuánto hay? Es mucho Por aquí hay mucho Y por aquí hay poco Aquí me ha dado antes cuatro grados Por aquí ¿Lo has dicho? Mira la nube Mira la nube Sí, yo tengo Chiquititas Se grave aquí Sí, grado ¿Y por aquí ¿Qué has dicho antes? Cuatro Aquí Mira, está ahí la ouija ¡Eh! He escuchado cosas Tiene aquí la ouija ¡Mira, mira, mira! Joker aquí Está tirando estos cubos Lo acabo de Está aquí Hasta tres mapita Vale, y voy a poner esto Aquí ¿Cómo se ponía? Ya no me acuerdo Tío No, pero esto Ay, me caché Es en la mar Ahora se pone de una forma Tan fea Vale Hoy ya no hay No es posible La que está liando El fantasma Oye, quiero probar Una cosa No puedo Coger la guitarra Qué lástima Yo quería Tocar una canción O algo Voy a Coger la vela Y el mechero La voy a poner ahí Espérate ¿Por dónde se entra? He ido por donde no debía Voy a poner la velita aquí A ver El mechero ¿Cómo se enciende? Así Y la vela Así Y entonces la pongo En el suelito Y por si acaso Dejo el mechero aquí Mira ¿Qué? Va a hacer sopa Ah, muy bien ¡Ay, Joker! No quiero hacer sopa No quiero hacer sopa No quiero hacer sopa No le gusta Era la presencia No le gusta la sopa ¿No ves que tiene hambre Y no puede comer? No quiero sopa No quiero sopa Ay, Dios mío De mi vida y de mi corazón Que me da algo Eh Apague vela Presencia Sensor de movimiento Cuatro Y sal Cuatro de mechero Espérate Sensor de movimiento Es esto, creo Ay, que me da un parraquillo Oye Qué susto más tonto Me ha dado A ver Voy a poner una sal aquí Otra sal aquí Y otra sal aquí Y el sensor de movimiento Sensor de movimiento ¿Dónde lo puedo poner? ¿Dónde lo puedo poner? Ay, qué susto No, ¿dónde lo puedo poner? ¿Aquí? ¡Ha pasado! O sea, ha pisado Ha pisado ¿Por dónde ha pasado? Nada, nada Presencia, presencia Está juguetón ¿Qué se me ha puesto delante? ¿Qué está juguetón? ¿Qué está juguetón? Ay ¿Qué se me ha puesto delante? Me ha acojonado A ver ¿Has llevado cámara extra? No Vale, pues la pongo yo Es una niña Es una niña Una niña Oye, has pisado No, el fantasma Solo tiene que apagar la vela Lleva la otra vela Porfa ¿Puedes? Sí, hombre Se me ha aparecido al lado Voy a llevar la vela Pues claro Lo que llevo garzacillos limpios A ver Pero eso siempre cochino Ay, qué susto Lleva una vela Lleva una vela Y la radio Yo me tomaría Una pastilla Vale, venga, va Coincido Pa' dentro Lleva si puedes Cosas Yo llevo crucifijo Vale, sí, también Es que me ha aparecido Me ha aparecido aquí Justo en la puerta esta, eh Aquí Pero hasta ahora mismo Pero no era yo Yo estaba delante tuya Pues estaba ahí En la presidencia Pues yo estaba delante tuya No sé cómo lo ves Esto lo voy a poner aquí Y el libro ¿Estás aquí? Vamos a colocarlo aquí ¿Puedes hablar? No has cogido la vela, ¿verdad? No me has hecho ni caso No ¿Estás aquí? Qué hombre, de verdad ¿Puedes hablar? Ay, la sonó Ya lo he escuchado Ya me he dado cuenta Pero no lo he hablado ¿Estás aquí? Ay, Dios mío Te ha echado el aliento Puede salvarme Para que veas que ha comido caramelos de menta A ver ¿Has encendido tú el fogón? Yo no he encendido nada Si yo estoy en el camión ¿Qué voy a encender yo? ¿Estás aquí? ¿Has cogido el doge? Menos 1,5 Temperatura bajo cero Vale, pero ¿has cogido el doge? Está pitando Me la juego, me la juego ¿Has cogido el doge o no? Sí, sí, está aquí Vale Eh, voy a llevar el otro crucifijo entonces Pero, ¿qué pasa? Voy a poner el crucifijo ahí también Por si acaso Para protegernos de más Pero mira, mira Está rebelde Está tirando cosas Esto por aquí Y necesito El mechero que lo he cogido antes ¿Hablao, verdad? Espíritu ¿Qué narices? Pero, ¿qué vos sos? ¡Ay! Vale, ya me voy Que no le cae bien Que no le cae bien Que tiras por el camión Dios, de verdad Cada vez que voy Y pasa algo Que no le cae bien Temperatura y espíritu Temperatura y espíritu Vamos a ponerlo ya Porque no tengo ninguna apuesta No No Espíritu Y temperaturas heladas Gemelos, Mítico, Honrio y Moroy Cuidado Gemelos, no Moroy y Honrio Vamos a ver qué es Moroy, 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 Moroy ¿Dónde está el Moroy? Mira, Honrio está por aquí Sería Orbes Así que tengo una cámara puesta nueva Míralo a ver Aga, apaga la vela Bien Gemelos sería El MF5 Puede ser Esa época de los cuatro Moroy Es escritura Puede ser que escribas ¿Y qué me falta? Y Mímico Moroy, Honrio y Mímico Y el Mímico Esa es la huella Son las huellas de alfilares Vamos a llevar La huella de alfilares Y el otro Ay, no Pero el Mímico Sacaría a Orbes Ya Por lo tanto el Mímico no es Pero cambia la cámara Que he puesto otra Esta, ya la he puesto Ah, vale El Mímico no puede ser Y el que tiene Orbe Que el Honrio tampoco Sí, no, mira Mira el Orbe delante tuya En tu cara Claro que hay un Orbe ¿Dónde? ¡Vuelve ahí justo! Vale Pues Pues vale Pues si hay un Orbe O Honrio o Mímico Eh Porque Mímico hacía Orbes Orbes espectrales Pero tiene que ser Pero tiene que ser No, Enrio O sea El otro Casi era confundirte Pero Pero si ya nos da Las de estas Nada que ver Pero saca Orbes Por lo tanto No me voy a ver Si es guaya o si no es guaya ¿Cuál era? Mímico Si es guaya Es Mímico Hay que mirar guaya Ya Pero Sí Vale Venga Sí Me damos la patilla ¿Huellas has dicho? Sí Bueno Tómate tu la patilla mejor No, no Si yo te la tengo la mía aquí Pues tómatela Yo que todavía tengo gordura Da igual Tómatela No importa Bueno Pues vamos a que Eh Venga Tengo huellas Yo dejé la linterna Yo tengo una ya en mano Me va a ser por aquí Un poco complicadito Ver si hay huellas Imagino Eh Huellas Huellas Coge la cámara ¿Dónde está la cámara? Eh Hay una en el camión Creo que es más fácil La otra está en la cabañita Donde El principio Donde encontramos la calavera Pues mi amigo Voy Míralo Míralo O sea Venos mal que tenemos al Joker aquí Pendiente de todo Si no Nos lo hubiese colado enterita Llegando Llegando Si si no La huella está todavía Yo no dejo de mirarla Saca Bien Venga vámonos No la quería colar enterita Eh Que fuerte me parece A ver Estamos fuera Eh Cuestión Nuevas Eh Huellas dactilares Y tenemos que quitar Los orbes Porque era Un engaño Que fuerte ¿Verdad? Un momento Para que tú veas Tenemos Tenemos todas las pruebas Tenemos el fantasma Y estamos vivos Arranca Arranca Vámonos Cierra Cierra las puertas Espérate Que no sé Por dónde se cierra Increíble No me lo puedo creer Nos ha salido bien todo Sí Estoy flipando Ay no le hemos hecho Eh Foto Al hueso No al hueso No al hueso Si se la hice yo Pero no se la hemos hecho A la pisadura de sal A la pisadura A la pisada de sal Ay no nos trajimos la ouija ¿Y para qué quieres la ouija? Porque te da punto ¿Traerla? Echale fotos ¿No? Ah Puede ser Pero bien Lo hemos conseguido Y estamos recuperando Un poquito de dinero Sí Yo tengo Para comprarme dos chupachus Bien ¿Cuánto tienes? 349 ¿300? Sí Hijo mío Tú te has como unos chupachus Muy caros También te digo Eh Los que llevan chicles Están más buenos Bueno Pues yo tengo para unos cuantos más 898 Creo que ¡Hala! Invita a Cristal Uy Oye Que hoy he puesto todas las cosas Menos dos ¿Eh? A ver qué pasa Plétamo Plétamo No Plétamo No me hace falta Muchas gracias Comple Comple Oye No En serio Genial Y gracias A tu astucia De decir Vamos a mirar Si hay huellas Y ahí está ¿Vale? Ahí está Menos mal Un aplauso A todos O sea A todos Un aplauso A Joker Por favor ¡Bravo! Se lo merece Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Y sabéis que tenéis todas las cositas importantes en la descripción Y si te ha gustado el vídeo Likeame y déjame un comentario Adiós Adiós Adiós